Exhortan a vendedores ambulantes a no instalarse en cruceros no autorizados para la venta y evitar ser sancionados con multas, que alcanzan hasta los 3.550 pesos y en donde se incluye el decomiso de la mercancía. Luis Armando Becerril Calderón, director de Inspección y Vigilancia, especificó que actualmente son solo ocho cruceros en los que se permite la venta solo a 15 personas que tienen permiso. Se trata de los cruceros Luis Encinas y Rosales, Navarrete y Solidaridad, Juárez y Ley Federal del Trabajo, Reforma y Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Monteverde, Lázaro Cárdenas y Olivares, Morelos y López Portillo, Reforma y Colosio. Recordó que las sanciones que se les aplica son mínimas pues varían entre los 5, 10 y 20 salarios mínimos, pero al reincidir alcanza hasta los 50 salarios mínimos. Especificó que por lo regular estos permisos en cruceros se otorgan principalmente durante fechas especiales, es decir, temporada decembrina o por motivo de la celebración del Día de San Valentín. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Hermosillo.